¡Vamos de culo! ¡Con esta educación! ¡Vamos de culo! ¡Alante, adelante! ¡De la limón de correr! La plataforma por un espacio digno para aprender, formada por las ampas de los siete colegios y tres institutos del Cabo Las Huertas, Playa San Juan y Albufereta, así como por profesores y estudiantes, han participado este jueves por la mañana en una jornada de huelga de estudiantes en los institutos Cabo de la Huerta, Radio Exterior y Playa de San Juan. Denuncian el abandono de las instituciones hacia una de las zonas con más crecimiento poblacional de Alicante. Los colegios e institutos están masificados, se han normalizado los barracones como aulas y se están utilizando bibliotecas, laboratorios y espacios de especialidades como aulas convencionales, lo que les impide desarrollar una adecuada docencia a los alumnos. Lo que estamos pidiendo es que ya que aquí se están construyendo un montón de viviendas en la zona, sobre todo en el Pau 5, pues estamos pidiendo que se construya un nuevo colegio, un nuevo instituto y un colegio que hay aquí dentro del Radio Exterior, pues que construyan también ese colegio que hay aquí dentro del Radio Exterior, que ya está planificado en un solar pero que todavía no han empezado a construirlo, para dejar libre las aulas para instituto, porque realmente estamos en muchos centros con barracones y en unas condiciones que no son las adecuadas. Las protestas van dirigidas hacia las instituciones municipales y autonómicas para exigir la construcción inmediata del colegio La Almadraba, que actualmente comparte instalaciones con el IES Radio Exterior, y la planificación de un nuevo colegio y un nuevo instituto en el Pau 5, una zona de gran crecimiento poblacional de Alicante. Es un barrio que va creciendo a nivel exponencial desde hace años y nosotros tenemos las mismas instalaciones hace casi 10-15 años. El instituto en el que estamos ahora mismo, el Radio Exterior, están compartiendo centro, el Radio Exterior junto con un colegio, tienen muchísimas barracones, cada vez tienen más, el Cabo Huertas está igual y los colegios están empezando a tener realmente problemas de espacio para poder dar plaza a toda la demanda de plazas que hay ahora mismo de las nuevas viviendas y de las nuevas personas que se mudan a vivir a la zona. Los asistentes se han concentrado en la entrada principal del IES Cabo de la Huerta y han recorrido la zona hasta llegar a las puertas del IES Radio Exterior. Gracias. Gracias.